Está grabando este evento y tienen 20 videos de los carchones pasados. Ahí tenemos el Cruising Low-Ride Videos, los carchones pasados, para que los compren a precio económico. Inclusive el de hoy, que ya de muy temprano están haciendo la video grabación. Garantía de Cruising Low-Ride Videos. Hacemos un paréntesis depositado para que se escuche toda la potencia que trae...